Ahora decidme, ¿qué veis aquí? La madre. Es que yo veo el origen de todo. Veo la magia de la naturaleza de todas las mujeres. Los restos de esta madre protegiendo a su hijo de un terremoto nos acercaron a una teoría fascinante. ¿De dónde has salido? Hola, soy Gloria. Soy Gloria Román, encantada. Aitana Abena. Hola, soy Gloria Román, encantada. El vínculo entre la madre y sus crías como lo que ha dado lugar a la sociedad como la conocemos hoy. Tenemos que seguir manteniendo nuestras identidades. Eso pase, yo no sabré ni quién soy. Han entrado en tu casa por el patio, lo acabo de ver salir. Habrás visto una sombra. Te di la llave porque confiaba en ti. Podemos perderlo todo. ¿O nos vamos juntos o nada? No solo encargadas de alimentar a las crías, sino de proteger y preservar la supervivencia de la especie contra cualquier peligro. ¿Qué talla tiene la tuya? La normal. ¿Cómo la normal? La normal para su edad. No voy a poner en riesgo la integridad del niño por la falsa imagen de familia perfecta. Un buen músico controla el tiempo. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que todo esto iba a ser un mal sueño? El amor de una madre es como la cola de un escorpión. Flexible. Precisa. Y llena de veneno. Porque sin la protección de ellas, estaríamos aquí, respirando. Capaz de cualquier cosa por nosotros. No tienes ni idea de lo que es capaz de hacer una madre por uno. No tienes ni idea